Hola amigos de Shana, el día de hoy traigo para ustedes la instalación y primeras impresiones del Fire Stick TV Lite. Un dispositivo plug and play que va a permitir que cualquier televisor se convierta en una Smart TV. Es muy sencillo de instalar, como ya lo mencioné es plug and play, solamente conectamos y configuramos. Necesitamos de una conexión a internet, un televisor y nuestro Fire Stick TV Lite. Además, el control remoto que incorpora ya tiene Alexa, por lo que lo podemos controlar vía voz y realizar la búsqueda de series, abrir aplicaciones, pausar o retroceder nuestra cinta. Así que comencemos con el unboxing. Primero les quiero hablar un poquito acerca del empaque. Y es totalmente naranja, aquí viene la foto de nuestro dispositivo con la clásica sonrisa de Amazon grabada y hasta arriba especifica Fire TV Stick Lite. Aquí también podemos ver una cintilla en donde vienen algunos de los servicios de streaming más populares, entre los que se incluye claramente Prime Video. Del lado derecho viene el contenido de la caja, además de los requisitos que necesitamos, un internet con Wi-Fi y una televisión HD de entrada HDMI. En la parte trasera nos da algunas de las características y ya una vez que hemos sacado nuestro empaque, tenemos otro empaque de cartón con una gran sonrisa. Este es nuestro extensor HDMI, en caso de que a lo mejor esté pegada a la pared nuestra televisión o que sea complicado conectarlo directamente. Nuestro control, que es súper ligero, ergonómico y fácil de estar con una sola mano, lo podemos controlar. Este es nuestro dispositivo Fire Stick TV. Es muy, muy, muy ligero, por lo que en ningún momento nos tenemos que preocupar que el peso vaya a afectar nuestras entradas HDMI. Y aquí está el cable de alimentación. Lo podemos conectar directo a nuestra televisión y en caso de querer hacerlo a una conexión a la luz, también trae un adaptador. Este compartimiento de aquí. Al fondo del empaque se encuentran las dos pilas AAA que son para nuestro control y un pequeño manual de instrucciones en donde nos va a decir cómo conectarlo correctamente. Y nosotros aquí también te vamos a decir cómo hacerlo. Ya tenemos nuestro televisor listo para realizar la instalación de nuestro dispositivo y nuestro Fire TV se encuentra aquí. Lo vamos a conectar a nuestro puerto HDMI de nuestra elección. Ya que lo hemos conectado, vamos a conectar la entrada micro USB y el cable USB lo vamos a conectar a su adaptador de corriente. Ya hemos conectado nuestro Fire TV Stick Light a nuestro televisor y nos aparece ese letrero. Home no está disponible en estos momentos. Puede que tal vez cuando tú conectes tu Fire TV Stick Light no detecte el control. Pero alto, no hay que entrar en pánico. La solución es dejar presionado el botón de Home durante algunos segundos y automáticamente lo va a detectar. Entonces ya vamos a poder conectar. La recomendación e incluso viene en el instructivo es que lo conectes a tu red de 5 Hz. Con el control de nuestro Fire TV vamos a poder también utilizar las herramientas de Alexa, reproducir nuestra música favorita o controlar los gadgets de nuestra casa. Que nos encontramos viendo en estos momentos en Amazon Prime y también nos va a dar algunas recomendaciones. La sección de películas, la sección de series, aplicaciones. Donde además de venir distintas aplicaciones de sugerencia que podrían interesarnos, nosotros podemos elegir cuáles son nuestras favoritas. Entre las herramientas que podemos utilizar con Alexa se encuentra pedirle que nos muestre el clima. Alexa, ¿cómo está el clima esta semana? Para los próximos 7 días, domingo 25 grados Celsius y cielos despejados con bruma. Lunes 22 grados y cielos muy despejados. Esto con un chico que apeló. Alexa, reproduce Dicitius. Como conclusiones, les puedo decir que el Fire TV Stick Light te va a permitir convertir tu televisor en una Smart TV y disfrutar de tu contenido favorito vía Screaming. Además de que podrás controlar todos los gadgets inteligentes en tu hogar con tu control. Y recuerda, si tienes alguna bocina Amazon Echo o un dispositivo Alexa, también vas a poder conectarlo a tu Fire TV. Mi nombre es María y yo me despido. Si quieres información más a detalle, te invito a visitar shanafilms.com y visitarme en redes sociales.